¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Era! Coloca a bretas. Ó, ó. Fica aí eu vou entrar aqui como se estivesse. Não dá pra ver não Vai lá Seca, vamos lá. Vai lá Seca. Vai lá Seca, vai lá corre! Bora Seca! Aqui ó. É não, não dá pra ver não. Então vai ter aqui. Pô, se vai ter vindo meu jaquetão por causa... Para agora que o cara passar, já chegar pelas fotos e o cara... Vocês estão oğluo? A essa nota é todo apoio, os farões, a arrasa lá de cima. Aí grita, grita para eu pegar... O cara vai ganhar... Me mandaron guardar mi arma, me trajo una arma que me mandaron guardar. Este entrenamiento en Poscada ha creado este air flash y se reagir prontamente a cualquier ataque. Ver un huracro, algo ir a un lado para correr, cuando la peste bate y un sale y va y va y va. Porque en Poscada es eso. Lo que parecía mucho en la época de la antigua. Los caras no están más saliendo a la mano con ustedes. Los caras no están más saliendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy hablando para ti. El cara está atacado, se agarra y no se acarra, no se acarra todo el topo. ¿No? ¿Qué pasa? El duro es la pelar por el flujo. El edge. El duro es la pelar por la pelar por el bra. El duro es el pero al revisto. El dano que se acertó. El duro es la pelar por el punte. ¡Gracias! Festa de salsicha, vicina, corta pro tamanho do toal em Mac Lelea, enrola na torre com fita, de silva e tape, progunte, é leve, bate, arre com as ojas, deixa mais o cara, mas não machuca. Não quer mais nada. Aí a gente faz assim agora, porque é difícil ditar. Esse é grande! Pega que esse é grande! Pega! Pega ele! Amar, amar! Ayih, segura, segura ¡Essabá amarrado! ¡No los reaccionados! Está aquí, está aquí Este es ahí no Está aquí, está aquí ¡θε aquí está aquí! ¡재 está aquí! ¡ Exchange, reage não! No lo que no apanham ¡ winter! ¡ no endurece no, hey ! ¡Cade an bordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es grande! ¡Ese es javali! ¡Puey! 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 Desamarre as mãos para ele poder nadar! ¡Desh economic aprovecharos! ...desamarra a menina! ¡Cuidado contra la individuals! ¡Cuidado helped sem실age! Putnam persone carosาก! ¡Pueyre rápido!! ¡Pueyre rápido a manner ajecta! ¡Pueyre rápido! ¡Pueyre rápido! ¡Seguade, cuidado! ¡Dé un caldo! ¡Un caldo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Devágao! ¡Bravo! 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 ¡Mestri! ¡Ale! ¡Vamos a ser una bomba! ¡Eita porra! ¡Mostro! Vamos pasar aquí no! ¡Qué porra es esta! ¡Qué porra es esta! ¡Qué porra es esta! Los 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 fueron los fieles para ellos. Pasen de al mar como un pinnino. Toda la historia de ellos fue fue para el mar como un pinnino. Por ejemplo, si se viera a la Iuna, ahí el cara paga tres pinnino, un ataca con un pandeiro, un eco, un eco. ¿Qué que pasa? Si la Iuna fue baseada en el campo de pássaro, un macho chamando a febre de respostemente, si yo tengo tres pinnino, ¡Ele va a ser una. Yo no sé quién está llamando, quién está respondiendo, quién está gritando. Entonces, no toque no fue feo por eso. Fue feo por el mínimo de los rodentos. Entonces hay que preservar esas cosas. A veces me parece que es difícil, quien ya fue evento. Yo, cuando se veía 2 años, El equipo de la vida es muy grande. Es un grupo de sete homestes. El equipo de la vida es bueno. En el equipo de la vida es bueno, no lo que es el equipo de la vida. Todo el mundo juega y está bueno. Nunca vi que alguien reclamó la vida de la vida. No quiero tomar un miribol sozinho. Un miribol. Es una cuestión de preservar esta cosa. Es muy bonito. EstáWAN PARA. Sieß first. Una banda de la vida ébagaing. ¡Gracias! 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 Como lembrança, quem sabe o seu neto irá preguntar o que é E você vai ter que explicar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!